Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Y llegó la Navidad y esta es la temporada para colgar las lucecitas. Es el tiempo de decorar el arbolito y también de disfrutar algo de caos. Y por supuesto, lo más importante. El espíritu navideño. ¿Qué espíritu navideño? Los regalos. Bueno, y con todo ese estrés que viene con esta época del año, los clientes van a buscar un lugar donde conseguir una buena comida para no poner a cocinar a mamá. Para ayudarte a aprovechar al máximo esta oportunidad, hemos compilado una lista de 7 ideas de marketing navideño para tu restaurante, bar o cafetería, que debería facilitarte un poco la tarea de atraer clientes. Pero como ya lo sabes, todo esto después del intro. Ok, vamos al grano. La primera idea es envía una tarjeta navideña. Aunque no lo creas, enviar a tus clientes o posibles clientes una tarjeta navideña por correo es una manera fácil y económica de recordarles de tu negocio. Puedes poner imágenes muy apetitosas de tus entradas o cócteles especiales para las fechas. Y asegúrate también de incluir algún cupón u oferta especial con la tarjeta. De esta manera, tus clientes se motivarán un poco más a visitar tu restaurante. También puedes enviar tu tarjeta por correo electrónico, pero si usas esta estrategia, correrás el riesgo de que tu promoción se pierda en medio de todos los otros cientos de correos electrónicos que reciben tus clientes todos los días y más en Navidad. Además, ¿a quién no le gusta recibir de esas tarjetas viejitas en Navidad? La segunda idea es ofrece un menú temático navideño. Al ofrecer bebidas, postres, entradas o aperitivos con temas navideños, puedes ayudar a tus invitados a relajarse, descansar y disfrutar de la temporada. Intenta ofrecer platos tradicionales de tu región o de tu país, pero también puedes crear algunos cócteles únicos para la temporada y ponerlos en tu menú de bebidas. Recuerda no perder el enfoque del tema general de tu establecimiento, pero no tengas miedo de ser creativo y crear nuevos platos para esta temporada tan especial. La tercera idea es ofrecer tus salones para celebrar grandes fiestas navideñas. Si tienes un espacio designado para eventos o un comedor separado en tu establecimiento, asegúrate de promocionarlo como un área para reuniones familiares o fiestas privadas. Lo puedes hacer a través de folletos o volantes. Y sí, volantear todavía tiene su impacto si se hace con estrategia. Podrías concentrarte en el área de influencia de tu negocio o puedes publicarlo en un afiche y ponerlo en un área visible de tu restaurante. O si tienes una pizarra en el restaurante, es hora de darle un buen uso. Claro que también puedes hacerlo a través de tus redes sociales o contactando a tus seguidores directamente para reservar el espacio. Puedes optar simplemente por alquilar el área o ofrecer tus servicios de catering. Pero no te olvides de decorar esta área para la temporada y crear un ambiente íntimo y hogareño. La cuarta idea es organiza tu propia fiesta navideña en tu restaurante. Y hablando de fiestas, ¿por qué no organizas una tú mismo? Esta idea es especialmente aplicable a los bares, donde los clientes saben que siempre pueden pasar un buen rato. Puedes organizar una fiesta temática con santas, elfos o simplemente ofrecerles a tus clientes un lugar amable para visitar en estas temporadas. Solo asegúrate de promocionar tu evento con tiempo porque a muchas personas les gusta hacer planes para las fiestas con anticipación. La quinta idea es tarjetas de regalo o bonos con descuentos. Las tarjetas de regalo y los cupones son una manera fácil de hacer que tus clientes regalen tu deliciosa comida a sus seres queridos y a sus no tan queridos. Pero bueno, si no estás usando este tipo de promociones, bien vale la pena de que explores esta posibilidad ya que se trata de una muy buena opción para gestionar parte de tu postventa. Un método fácil para mejorar las ventas de tarjetas de regalo durante esta temporada navideña es ofrecer a los clientes un incentivo adicional con la compra de una tarjeta de regalo. Por ejemplo, puedes vender una tarjeta de regalo con un descuento ya incluido. Es decir, una tarjeta de 50 mil pesos, que serían aproximadamente 17 dólares, la puedes vender en unos 45 mil pesos, o sea, unos 15 dólares. Ofrecer una tarjeta de regalo de 10 dólares con cada compra de otra de 50. Los números los haces tú. Recuerda que deberías ya tener un presupuesto para promociones y cortesías. Si no lo has visto, por aquí arriba te dejo en las tarjetas el vínculo para el video donde explicamos todo ese tema. La sexta idea es devuélvele algo a tu comunidad. El espíritu de las navidades se trata de dar y está en el aire durante esta temporada. Y como sabemos que todo el mundo se vuelve relativamente más generoso, es más probable que tus clientes vayan a tu negocio si saben que su comida contribuye con una buena causa. Puedes elegir un elemento específico de tu menú, como un plato especial de navidad. Y obviamente, asegúrate de que tus clientes sepan que un porcentaje de las ganancias de cada uno de esos platos se destinará a una obra de caridad específica. Realmente hay muchas instituciones en estas fechas que agradecerían un acto así. Por otro lado, desde mi punto de vista, darle a la comunidad siempre es un beneficio espiritual. Igual no importa cómo elijas organizarlo, dar es una forma muy efectiva para poner a los clientes en un estado de ánimo festivo y alegre mientras que consigues nuevas personas para que prueben tu comida. Y la séptima idea es promoción a tus especiales navideños en las redes sociales. Obviamente. Mira, si ya hiciste el esfuerzo de crear ofertas y eventos especiales para las fiestas, asegúrate de que tus clientes se enteren. Tus redes sociales son excelentes para compartir todas las promociones que tienes y con mucha más razón las que creaste para estas fechas. Además, si tus clientes están satisfechos con lo que tú estás haciendo, es probable que también lo compartan con sus amigos. Por ejemplo, puedes promocionar una publicación con todo tu menú especial de Navidad o hacerlo en publicaciones separadas para cada plato especial. En un post que diga, por ejemplo, muestra esta publicación a tu mesero y obtén un 10% de descuento en tu factura. Te repito, los números los pones tú, pero las redes sociales son una herramienta casi gratuita que te permite llegar a un gran número de personas, por lo que siempre es una buena idea compartir tus ofertas y tus promociones especiales ahí. Tener ofertas en estas fiestas es una manera relativamente fácil de atraer a los compradores cansados y estresados a tu restaurante. No solo los nuevos clientes serán más propensos a entrar a tu establecimiento con un cupón o una tarjeta de regalo, sino que tus clientes actuales apreciarán tus esfuerzos para recompensar su lealtad. Prueba alguna de estas estrategias navideñas y recuerda que siempre puedes ayudar a tus clientes a disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable en esta temporada y a pasar una feliz Navidad. Bueno, amigos emprendedores, hemos llegado al final de este tema por el día de hoy. Si te gustó este contenido, pues regálame un me gusta de Navidad. Ya que estamos tan generosos, compártelo con quien tú creas que le pueda interesar. Si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle clic a la campanita de notificación para que te avisen cuando estemos publicando nuevo material. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.